El Ayuntamiento de Ávila realizará un estudio geofísico del Soto y el Valle Ambles para conocer la masa de agua que se concentra en esta zona de cara a posibles nuevas captaciones en un futuro. Y es que la situación lejos de mejorar sigue empeorando con los embalses al 46% de su capacidad, dos puntos por debajo de la pasada semana. En plena hora de calor de momento no se esperan lluvias y no se descartan nuevas medidas. Un asunto que ha llegado a Junta de Gobierno local. Buenas tardes, Able Provincia, ¿cómo están? Es jueves 11 de julio y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. Estaremos en la provincia donde seguimos conociendo más de nuestro pasado para abrir las puertas del futuro. Las intervenciones que se están llevando a cabo en el Castro de Ulaca, gracias a la colaboración de la Diputación con la Universidad Complutense, están sacando a la luz una mayor parte de la edificación conocida como el Torreone. Es la tercera más importante de este yacimiento de finales de la Edad de Hierro. Pero no todo son buenas noticias en la provincia. El pasado fin de semana los vecinos de Vega de Santa María se quedaron sin teléfono fijo. Se trata de un hecho que ocurre con frecuencia desde hace más de un año en esta localidad. Los vecinos se muestran indignados ante un aislamiento que les impide incluso llamar a los servicios de emergencia si lo necesitaran. Piden soluciones. Y también hablamos de patrimonio. Y del proyecto Heritage Care, liderado por un grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca, se despide y lo hace presentando sus conclusiones. Permite conservar nuestro patrimonio y prevenir y predecir posibles daños futuros para evitarlo. Lo hace a través de distintos sensores colocados en edificios como la Biblioteca de Lausal o nuestra muralla. Luego nos adentramos en algunos de ellos. Y en lo social, Aspain ha elegido Ávila para presentar la edición número 22 de su campamento de verano destinado a niños de España, con y sin discapacidad, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. Ha sido su presidente nacional, el abuelense Ángel de Propios, quien ha anunciado que será del 31 de julio al 11 de agosto en la localidad leonesa de Cubillos del Sil. Y en lo deportivo, hoy hablamos de baloncesto. El óvila club de básquet queda encuadrado en el grupo A de la Liga EVA con rivales del País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias. Más de un centenar de equipos divididos en cinco conferencias se pondrán en trabajar en próximas fechas de cara al inicio liguero. Y en fútbol, el abuelense Borja Jiménez ya dirige a su nuevo equipo, el Asteras Trípolis. Nuevo reto para el joven técnico que debuta de esta manera en el fútbol profesional al dirigir el equipo heleno en la primera división griega. Antes de partir hemos hablado con él. Es la imagen de esta jornada de jueves 11 de julio, un día marcado por ese aviso en nivel amarillo con temperaturas extremas en el sur de nuestra provincia. Pero atentos porque mañana éstas podrían alcanzar los 40 grados con aviso ya en nivel naranja. Abrimos ya este tiempo de noticias desde el Ayuntamiento de Ávila que mantiene las medidas adoptadas por la mesa de la sequía y llama a un consumo responsable de agua teniendo en cuenta que el nivel de los embalses que abastecen a la ciudad sigue cayendo. Lo ha hecho en dos puntos con respecto a la pasada semana. Pero además de cara al futuro se plantean nuevas captaciones de agua. Para ello se va a realizar un estudio geofísico de las zonas del Valle Amblés y el Soto para conocer realmente la masa acuática de la que se dispone. Han sido varios los asuntos tratados este jueves en junta de gobierno. El más relevante sin duda tiene que ver con el conocimiento del agua con el que cuentan a día de hoy los tres embalses que abastecen a la capital del líquido elemento tan preciado debido a la pértina sequía. Nos dan un total de 3.666.271 metros cúbicos en total en cuanto a las cifras de reservas que están en los embalses de Ávila y para que se hagan una idea con los datos que dábamos y portábamos la semana pasada serían dos puntos porcentuales de bajada de esas reservas de agua en los embalses. Rondan en conjunto el 46% de su capacidad. Becerril se encuentra al 27%, Serones al 43% y Fuentes Claras al 95%. Así las cosas el Ayuntamiento no descarta añadir nuevas medidas a las que ya se han puesto en marcha sobre el uso responsable del agua, la bajada de presión o la prohibición de riego en espacios verdes. Un estudio geofísico tanto del Soto como del Valle Amblés para conocer realmente la masa de agua que se pueden encontrar en estos espacios. También, como se dijo, comunicar al resto de administraciones públicas la situación de emergencia por la cual atravesamos. En otro orden de cosas se adjudica a la empresa Woody Evans la ejecución de los talleres de ejercicio físico y salud por 75.000 euros. Como condición especial que incorporan al menos un 10% de personas desempleadas. También se ha aprobado un programa de actuaciones de folclore abulense y se ha autorizado la celebración el próximo sábado 20 de julio del Día del Vecino en el Parque del Soto. También desde el Ayuntamiento abrimos ahora la crónica política. La portavoz municipal del PP, Sonsoles Sánchez Reyes, ha instado al alcalde, hoy en Junta de Gobierno local, a tomar la iniciativa para que el convenio de abastecimiento de la capital a través del embalse de las Cogotas sea una realidad lo antes posible dada la grave situación de sequía que afecta a Ávila. De este modo, ha cuestionado al primer edil si desde que accediera al cargo se ha puesto en contacto con Acuaes para instar a este organismo a que dé luz verde con prioridad al procedimiento técnico para que las obras puedan realizarse de inmediato. Según Sánchez Reyes, la respuesta del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha sido una evasiva. Mientras, la portavoz municipal del PSOE, Yolanda Vázquez, recuerda que el Ayuntamiento debe liderar la lucha contra el acoso por razón de género. Lo hace con motivo del arranque de las fiestas de verano, un periodo más proclive, según la socialista, a que se sucedan agresiones o abusos intolerables, ha expresado. Por esta razón, los socialistas proponían hace ya un año, y vuelven a recordarlo, la implantación en espacios municipales de puntos de información y asesoramiento sobre violencia sexual o puntos violeta en las fiestas locales y acontecimientos multitudinarios en la ciudad. Nos vamos ahora hasta Valladolid, donde poco a poco se va conociendo el que será el Gobierno autonómico que se presente de modo oficial la próxima semana. Todo hace indicar que una abulencia ocupará una de estas consejerías, tal y como les contábamos en la tarde de ayer. Según publica la agencia ICAL, el abulencia Germán Barrio se perfila como el próximo consejero de Empleo e Industria, propuesta de Ciudadanos. Será también quien gestione las áreas de comercio y consumo de la Junta, a tenor del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y la Formación Naranja. Recordamos que el actual presidente del Consejo Económico y Social, nacido en Ávila en 1963, destaca en su trayectoria profesional por el consenso que ha despertado, por su capacidad negociadora entre las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales. Y ahora nos vamos hasta la provincia, en concreto hasta el Castro de Ulaca, donde se están llevando a cabo nuevas intervenciones arqueológicas que permiten abrir nuevas puertas hacia el pasado, pero también hacia el futuro vinculadas con este yacimiento. En esta ocasión están descubriendo una mayor parte de la edificación conocida como el Torreón, que es la tercera más importante de este Castro. Gracias a un convenio firmado entre la Diputación y la Universidad Complutense de Madrid ha sido posible esta intervención, en la que trabajan una quincena de arqueólogos. La institución provincial sabe de la importancia de poner en valor yacimientos de estas características, por eso seguirá apoyando el estudio de Ulaca. El compromiso de la Diputación provincial de cara a los presupuestos del año 2020, con la investigación que se está desarrollando en los aledaños y en el Torreón de Ulaca, no puedo adelantar la partida presupuestaria. Y es que es una parte ínfima de este emblemático yacimiento de casi 70 hectáreas correspondientes a la época final de la Edad de Hierro, un Castro que forma parte indiscutible de las grandes riquezas del Vallamblés y de toda la provincia. Potenciar estos recursos culturales y turísticos es una manera de ayudar a fijar población en el medio rural, es poner el foco en nuestras fortalezas para crecer con el esfuerzo de todos. El Ayuntamiento de Solosancho concede durante esta quincena de excavaciones alojamiento gratuito a los expertos, algunos alumnos de arqueología de la Universidad Complutense que trabajan en el lugar. Gracias a estas intervenciones que comenzaron hace tres años, se unirá a las grandes edificaciones conocidas como son el altar de sacrificios o la sauna, una más, el Torreón. Es un edificio muy singular, sobre todo por la construcción, es un edificio que está formado por piedras de gran tamaño, tiene un aparejo muy ciclópeo, llama mucho la atención cuando se compara con el resto de las viviendas, no es una estructura doméstica, no tiene las dimensiones propias de las estructuras domésticas, no tiene el aparejo propio de las estructuras domésticas. Y este jueves, a partir de las seis y media de la tarde, se celebra una jornada de puertas abiertas en el Castro de Ulaca para explicar al público en general lo que se está haciendo. Y ahora nos vamos hasta Vega de Santa María, donde de nuevo los vecinos se han quedado durante varias horas e incluso días sin teléfono fijo y con problemas además de cobertura en los móviles. Dicen que esta situación se repite con frecuencia desde hace más de un año en esta localidad. Los habitantes de este municipio están indignados con las averías telefónicas que tienen lugar en la zona de forma continua. Venimos sufriendo prácticamente todos los meses cortes o averías de teléfono, con desconexiones a internet, con desconexiones en la televisión por cable, debido al mal servicio que nos está dando la telefonía tanto fija como móvil. El pasado fin de semana sufrieron un apagón que impidió a los vecinos comunicarse con sus familias y afectó negativamente a las empresas de la zona. Todo el pueblo sin teléfono hemos tenido más de ocho días. Y ya esto ya es la gota que colma el vaso. Aseguran que pagan los impuestos correspondientes como el resto de los ciudadanos. Sin embargo, desde hace un año prácticamente todos los meses se quedan sin línea telefónica. En el mes de mayo se fueron unos cuantos días el teléfono, en junio también. En julio hay gente que tiene teléfono pero no recibe llamadas. Este problema afecta a los vecinos hasta el punto de no poder llamar a la ambulancia en caso de necesidad. Estamos solos y que si pasa cualquier cosa a ver dónde telefoneamos, que nunca hay teléfono. En plena era de la comunicación, Vega de Santa María se sienta aislada y pide una solución. Y un último apunte ligado a la programación y también a nuestra provincia que nos pone en esta noche a partir de las diez y media en nuestra programación. Podrán ver una entrevista con Carlos García, el presidente de la Diputación. Después del pleno de organización en el que ayer quedaron distribuidas las líneas de trabajo para los próximos cuatro años. Como les decimos, a partir de las diez y media de la noche aquí en la Ocho Ávila, entrevista con Carlos García. Monitorizar los edificios y nuestro patrimonio de cara a prevenir daños, conservar y también trabajar de cara al futuro. Es lo que persigue el proyecto Heritage Care de la Universidad de Salamanca, impulsado por algunos de sus profesores, entre ellos investigadores del campus de Ávila, y en el que se ha puesto el punto y final. Un sistema experto adaptado al patrimonio, que alimentado por datos 3D e imágenes junto con datos de monitorización, permite ser una herramienta que apoye no solo la conservación preventiva del edificio, sino también su conservación predictiva. Analizar el estado actual de edificios, monitorizándolos, igual que monitorizaríamos a un paciente que asiste a una consulta médica. Ese tipo de monitorización la hacemos de la mano de sensores, la hacemos de la mano de diferentes tecnologías de última generación. Son varias las actuaciones que han realizado sobre el patrimonio histórico, entre ellas la muralla de Ávila o la biblioteca de la Universidad de Salamanca, pero también fuera de nuestras fronteras y que aporta resultados positivos. Está diciendo el sistema, es que de cara al futuro, si no se toman una serie de medidas, pues con la estructura de la cubierta, con las ventanas, etcétera, etcétera, a partir de 10 años, obviamente, pues pueden existir problemas, problemas que habrá que poner remedio, como dice el proyecto y el lema del proyecto, más vale prevenir que curar. Se ha procedido a la instalación de sensores que, distribuidos en lugares estratégicos, permitirán a los expertos controlar y saber cómo se encuentran las condiciones de temperatura, humedad o luminosidad. Analogías que nos permiten pasear por el edificio y cogerlo en tres dimensiones e integrando toda esta información con procesos y algoritmos complejos, al final generamos estos informes que nos dan con una serie de colores, como podéis imaginar, verde, estado sano, a medida que nos ponemos hacia el color más rojo, anaranjado, pues el estado es más peligroso. Prevenir el patrimonio artístico es una obligación de todos para que las futuras generaciones puedan disfrutar de una herencia histórica de nuestros antepasados. Cada vez más vivimos preocupados por la salud, hacemos ejercicio físico o comemos de manera saludable. En los cursos de verano de la UNED se ha hablado de nuevos retos en alimentación y nutrición. Comemos más sano, hasta el punto de incluso eliminar los alimentos ultraprocesados de nuestra dieta. De esto se ha hablado en el curso de verano de la UNED, nuevos retos en alimentación y nutrición, donde se ha recalcado la importancia de pensar en el medio ambiente. Tenemos que pensar también en una alimentación equilibrada, saludable, de la que todos hablamos, pero también de la sostenibilidad del planeta. Además, se han tratado asuntos como la relación que hay entre la comida y las enfermedades, o lo importante que es reducir de nuestra dieta el consumo de carne, pero siempre con cabeza. En las nuevas recomendaciones se aconsejan dos raciones de carne magra a la semana, que no es ni muchísimo menos lo que se está consumiendo ahora. Sabéis que hay personas que consumen carne una y más veces al día. Esto es algo que no podemos continuar haciendo, ni por salud, como hemos dicho, ni por el planeta. También han recordado lo fundamental, que es consumir los nutrientes importantes, hidratos de carbono, grasas, proteínas y azúcares, para mantener una situación mental adecuada. Abrimos ahora un apartado social para contarles que Aspaín ha elegido Ávila para presentar la edición número 22 de su campamento de verano. Tendrá lugar del 31 de julio al 11 de agosto en Cubillos del Sil, El León. Allí 60 niños con y sin discapacidad van a participar de un entorno de inclusión. Un año más tendrá lugar en el Bosque de los Sueños el campamento Aspaín, un lugar donde unos 60 niños, de los cuales 30 con discapacidad, gozarán de unos días de relajación en un entorno libre y abierto. Nosotros lo que buscamos con ese campamento es la inclusión. Todas las actividades son atadas para que los niños que no tengan discapacidad vean que los niños que van con ellos tienen las mismas capacidades de hacer cualquier tipo de actividad. El objetivo es que todos disfruten de las actividades, la piscina, los karts, las fiestas, en un ambiente de compañerismo, respeto y naturalidad. Allí hay multidiversidad porque hay personas que vienen del ámbito rural, hay personas que vienen de las ciudades, hay personas con discapacidad, hay niños y niñas con discapacidad, los hay sin discapacidad. Es decir, es pura y absoluta inclusión. Una presentación a la que han acudido numerosas autoridades y en la que se ha elogiado el papel que juega Ávila, al ser una ciudad patrimonio de la humanidad accesible. Es un honor para la ciudad de Ávila y es un honor porque, como bien decíais, Ávila fue pionera en accesibilidad y fue pionera y seguimos siendo una ciudad referente en accesibilidad. Aún así, aún faltan políticas adecuadas para que niños con discapacidad disfruten en igualdad en todas sus fases, la educativa y además el ocio. El próximo 19 de julio, Burgondo acoge una ruta ciclista nocturna. A partir de las 10 y cuarto de la noche, con salida y llegada de esta localidad del Alberche, recorrerá cerca de 17 kilómetros con habituallamiento en Navaloenga. La recaudación se destinará a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Las inscripciones se pueden realizar desde mañana viernes en el Ayuntamiento de Burgondo a un precio de 10 euros. El que no lo haya hecho la va a hacer, seguro, porque es algo que engancha. Y el que no lo haya hecho, creo que va a haber unas riberas preciosas entre Burgondo y Navaloenga, va a pasar por el río Alberche, unos dolores increíbles y yo creo que va a pasar una noche fantástica. Nos ayudan muchísimo, sea lo que sea. Yo estoy convencida de que vas a llegar a las 200 inscripciones y más, porque la verdad es que a la gente, cuando se le da una posibilidad de colaborar con la Asociación de Alzheimer, tiene un vuelco tremendo, como habréis visto en cada evento que hacemos. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte, porque son los taxistas los que toman la palabra y es que han celebrado su día. Fayer miércoles, el Santuario de Sonsoles se llenaba de taxis por la festividad de San Cristóbal. Por unas horas han dejado de dar vueltas por la ciudad para asistir a una misa en la que les acompañaba el alcalde de Ávila, el presidente de CONFAE y otros representantes de estas instituciones y también de la Junta de Castilla y León. En la actualidad, la flota de radiotaxi en Ávila está formada por 40 vehículos. Dice su presidente que atraviesa un buen momento. La situación está bien, no nos podemos quejar, vamos trabajando. Hemos tenido nueva posesión de alcalde, no hemos tenido ningún contacto con él todavía porque, claro, hace poco tiempo que ha tomado posesión, pero hablaremos con él posteriormente. Es momento ya para el deporte. Comenzamos hablando de baloncesto y lo hacemos con el Ávila Club de Básquet que finalmente queda encuadrado en el grupo A de la Liga EVA con otros equipos de Castilla y León y también del norte de España. Poco a poco se van conociendo más detalles de la próxima temporada en la Liga EVA. Tras cerrarse el plazo de inscripción hace unos días, en total 108 equipos han formalizado toda la documentación en tiempo y forma y quedan encuadrados en cinco conferencias. Los grupos A, B, C y E quedan cerrados y el D queda a la espera de cubrir las dos plazas vacantes hasta el próximo 19 de julio. El Ávila Club de Básquet está en el A, con rivales de Castilla y León, un total de seis, entre ellos que sería Antigua Tormes, Básquet, León, Carvajosa, Zamora, La Flecha, Miraflores y Filipenses. Junto a ellos, equipos de Galicia, País Vasco, Cantabre y Asturias. En total en esta conferencia, 28 equipos, por lo que ahora habrá que esperar para ver cómo queda el grupo que se dividirá en dos, con 14 equipos en cada uno. Desde la entidad verderona planteaban a la Federación Española de Baloncesto la posibilidad de quedar encuadrado en el grupo de Madrid y las Islas, para abaratar los costes de competición, algo que con esta distribución queda sin efecto. Y en fútbol les contamos que el abulense Borja Jiménez ya se encuentra en Grecia, donde ha comenzado a dirigir los entrenamientos de su nuevo equipo, el Asteras-Tripoli. Tras el ascenso a segunda división A con el mirandés, Borja Jiménez da un paso más en su carrera deportiva y ficha por la primera división griega. El Asteras-Tripoli es el nuevo equipo del abulense. Los entrenadores tenemos que buscar nuevos retos, retos que nos apasionen y este era uno de ellos, por cultura, por idioma y sobre todo por la categoría. No es fácil entrenar en primera división y menos en Europa y en una de las seis o siete ligas más importantes a nivel europeo. Ya ha dirigido sus primeras sesiones en el conjunto heleno, que se fijó en él en pleno playoff. Nos manifestaron que independientemente de cuál fuera mi decisión, querían esperar. Y bueno, al final vas viendo situaciones que se producen, vas analizando movimientos que ellos tienen y la apuesta que han hecho por mí ha sido muy importante y muy fuerte y creo que es de ser agradecidos o mostrarles ahora también de la manera que yo pueda devolverles esa confianza que han puesto en mí. Comienza así una nueva etapa para un entrenador que hace apenas cinco años dirigía al Real Ávila. Al final uno tiene sus ilusiones, tiene sobre todo confianza en lo que uno hace, pero es verdad que conseguir ahora mismo un ascenso a segunda división A, según están diseñados los playoff, es muy complicado, no esperaba ni mucho menos que me fuera a ocurrir todo tan deprisa. Un reto que comienza ya con ganas de disfrutar del fútbol profesional. Se lo hemos contado al inicio de este tiempo de noticias, continúa la situación de sequía que azota a nuestra capital y por ello desde el Ayuntamiento Un Día Más recuerdan medidas para el ahorro de agua. El Ayuntamiento de la Capital recomienda un uso responsable del agua. Como ejemplo, en la cocina se debe utilizar el lavavajillas a carga completa. Se pueden ahorrar en cada lavado hasta 90 vasos de agua. Además se pueden lavar la verdura y las frutas en un recipiente con agua, lo que permite ahorrar hasta 50 y es que recuerda al consistorio que el ahorro es responsabilidad de todos. Porque no llueve y además estamos inmersos en una nueva ola de calor. En este jueves la Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso en nivel amarillo por altas temperaturas que mañana pueden llegar hasta los 40 grados. Si es que la EMET subirá hasta naranja ese aviso en el sur de la provincia en la jornada del viernes. Los ciudadanos se preparan para lo que está por llegar y han lanzado algunos consejos desde la calle. Sombrita, piscina, tomar mucho agua, lo que nos aconsejáis. Como buen abulense, al frío, pero el calor imposible, imposible, imposible. Pero bueno, lo que nos toca, pues hay que aguantar, no hay más remedio. A beber agüita y a estar tranquilitos en casa. Tenemos que hacer lo que el tiempo mande, unos días frío, otros calor y así estamos, hija. No estamos acostumbrados a tan altas temperaturas y sobre todo tan temprano en el verano, con lo cual, pues bueno, toca aguantarse. Continúan las altas temperaturas en toda la provincia y es que recordamos, seguimos con el aviso en nivel amarillo activado. Para mañana viernes, jornada con intervalos nubosos, pero también con intenso calor. En la Moraña, temperaturas máximas que pueden llegar a los 38 grados en Madrigal. Camino a la capital, vemos que las altas temperaturas tampoco dan un respiro, pese a las nubes de evolución que pueden originarse durante el día. En el Valle del Corneja, el Mercurio podría llegar hasta los 35 grados, pero no en Hoyos, donde se espera rondar los 30. Candeleda, una vez más, se lleva a la máxima más alta de toda la provincia, con 39 grados y una mínima de 20 en arenas. En la zona de Serranillos, Burgondo y Piedralaves, nubes y claros con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 38 grados. También hará falta el abanico y la sombra en Sotillo de la Drada y Cebreros, donde pueden llegar hasta los 39 grados, uno más que en el Tiemblo. Y ya en las Navas del Marqués, también altas temperaturas en este periodo estival, donde la máxima puede llegar a los 34. Para mañana, más calor y se activa el aviso naranja por altas temperaturas en toda la provincia, dejando una máxima en la capital de 36 grados y 40 en algunos puntos del territorio, pese a los intervalos nubosos. Y de cara al fin de semana, vemos que las temperaturas no descenderán demasiado, pese a la tormenta y los chubascos que se esperan para la jornada del sábado y del domingo. Pues con el tiempo, como es habitual, nosotros nos vamos. Ya saben que continuará la programación aquí en La Ocho Ávila. Gracias por estar ahí.